Y también anoche en Bogotá un hombre murió tras forcejear en un aparente intento de robo en el sector de Tujuelito, en el sur de Bogotá. Más detalles en el informe con nuestro Ojo de la Noche del fin de semana, Kevin Díaz. Fue en este parque del barrio Madelena de la localidad de Ciudad Bolívar, en donde el hombre de 35 años habría sido interceptado por un sujeto, quien al parecer intentó robarlo. Las personas que alcanzaron a ver cuando lo estaban atacando dicen que el señor forcejó con los ladrones. Presenta una herida con arma blanca a la altura del pecho. Según lo que dicen algunos testigos, este hombre luego de haber recibido varias heridas con un arma cortopunzante, fue trasladado en un vehículo al hospital de Meysen. El cuadrante llega, inmediatamente atiende el caso, encuentra a la persona, se utiliza un vehículo policial para trasladarla inmediatamente al hospital Meysen, lamentablemente esta persona fallece. Cuando nosotros llegamos, el gas se encontraba en un estado complicado de salud. La policía está recolectando las pruebas, además con ayuda de varias cámaras de seguridad para capturar al responsable del homicidio. La víctima al parecer trabajaba con el INPEC. Lo que hemos podido averiguar, identificar en el lugar de los hechos es que la persona contaba con todos los elementos suyos, no fue hurtado ningún tipo de elemento. Los habitantes del sector dicen que no es la primera vez que ocurre un hecho como este y le piden a las autoridades mayor presencia en la zona.